Gracias por pararme, Pico. Bueno, gracias a vos que no te pusiste loco en el polígono. Sabés que para mí es muy importante. Si para vos es importante, a partir de mañana yo me hago una lobotomía y no me acuerdo de nada. No. Un buen día hoy, ¿cómo que no? No teníamos nada y mira ahora. Se vuelta la tortilla, ahí está. Tenemos un posible vínculo con el tráfico de armas y una polilla que nos puede llevar al hijo de Mendoza, ¿no? ¿Viste? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo en un segundo? Lo entendí. ¿Cómo nosotros? ¿Viste al principio? Ya está, ya. Esperamos como el día de la noche y de repente compartimos placa. Te dejo con tu risa. Estúpido. ¿Qué día es hoy? ¿Es fecha? No tengo idea. Ah, no, sí. Es el cumpleaños del aniversario de mi vieja. Bueno, yo voy yendo también, pero se me hizo un poquito tarde. Bueno. Así que... Le agradezco mucho, doctora, por todo lo que hizo, en serio. Bueno. Chao. Hasta luego. No, no. 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 Amén. Yo quiero café. ¿Vos querés café? Anda a la máquina de café. ¿Qué pasa? ¿Papá era corrupto? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Me estás preguntando en serio? ¿Cómo vas a ser corrupto, papá? No, no. Me dediqué a ser policía justamente para tratar de ser el 10% de lo que papá fue. Intachable, perfecto. ¿Dónde sacaste esa porquería? ¿Vos sabías que Inchausti fue compañero de papá? ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Sabías o no? No, no sabía. Bueno, ya sabés entonces de dónde saqué lo que saqué. Me voy a dormir. Pico, decime. ¿Pasa algo? Yo quiero decirte que, bueno, que en realidad lo que dijiste es verdad. O sea, con respecto a lo que te pasa a vos, a lo que me pasa a mí, ¿entendés? El tema es que necesito básicamente tiempo, porque, o sea, no, yo a ver, no sé cómo explicártelo, no me puedo guiar por mi impulsividad, porque sé que soy una persona así. Y para este tipo de situaciones eso no sirve, o sea, que básicamente... Pico, ¿estás ahí? No te asustes. No hay anuncio de corte. En realidad esto tiene que ver con una enorme necesidad de decirte que te amo con todo el cuerpo y te elijo cada día porque siento que es para siempre y estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para que vos también me elijas cada día. De ahí surge la propuesta. ¿Quieres casarte conmigo? Tu ni nadie pudo conmigo Sólo el destino supo quebrarme